Hola conchas de su madre, bienvenidos a noticias anónimas, y hoy tenemos un video especial, porque acaba de terminar la Copa América, por fin el fin, hoy fue el ansiado partido entre el anfitrión Chile y los calamardos. Digo digo, Argentina. La neta, el partido empezó muy bien, los dos equipos demostrando lo que es el verdadero fútbol sudamericano, todo muy bien, pero para nada caía el gol, pero de vez en cuando nos daban chispazos de emoción, sobre todo en el segundo tiempo cuando Alexis jugador de Chile quiso hacer la dejeche y ya en los últimos segundos del tiempo regular en una jugada fabricada entre Higuaín y la Besi, que hubiera estado buenísimo que hubiera caído ese gol a 3 segundos de terminado el juego, pero en fin, nos vamos a los tiempos extras, y de nuevo lo mismo, no había goles, pero si jugadas impresionantes. Seguimos 0 a 0 y ahora viene el turno de los penales, Argentina solo pudo meter un gol con autoría de Messi, pero de ahí nada, Higuaín y Banegas fallaron sus tiros y por el lado de Chile, Matías, Vidal, Arángis, y Alexis le dieron la victoria y la copa a su país, por primera vez Chile gana la copa América, aquí una imagen que nos da a entender esto. En fin, felicidades a la puta wea culea de de Chile, felicidades, eso ha sido todo por nuestra parte, dale al like, comenta, comparte y suscríbete, y síguenos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción, nos vemos, muchas noches, y buenas gracias. ¡Gracias!